familia y mis amigos de mamalicha hoy si se volaron la barda con los pequeños unos ricos dedos de queso que los tiene simplemente que hornear y quedan deliciosos y en esta ocasión les vamos a enseñar a hacer la clásica guasacaca que es típica en venezuela para servir sus pequeños lo primero que tiene que hacer es hornearlos yo en esta ocasión voy a utilizar la air fryer y de esa manera bueno van a quedar doraditos van a quedar riquísimos muy sencillos simplemente vamos a poner por 10 minutos en el air fryer mientras tanto tenemos que hacer la clásica guasacaca utilizando un manojo de cilantro un manojo de perejil medio pimentón verde vamos a ponerle medio aguacate esto es opcional porque el original no tiene aguacate vamos a ponerle un diente de ajo picadito vamos también a poner un poco de aceite de oliva muy importante tenemos que utilizar la nata venezolana mamalicha esto va a hacer que nos quede más cremoso todavía y con ese sabor auténtico vamos a poner una cucharadita aproximadamente de vinagre blanco sal y pimienta al gusto lo vamos a licuar y así nos va a quedar la clásica guasacaca venezolana nuevamente hay gente que le pone aguacate hay gente que no le pone aguacate eso ya es muy al gusto pero el sabor queda espectacular y ahora lo único que tenemos que hacer es preparar nuestro plato acompañarlo con la clásica guasacaca y servirlo y a su familia le va a encantar nuevamente la calidad de estos pequeños venezolanos riquísimos como todo lo que hace mis amigos de mamalicha recuerde sigan en nuestras redes sociales porque mamalicha con todos sus productos es una tradición en sabor no lo único que hace mis amigos de mamalicha con todos sus amigos de mamalicha con todos sus amigos de mamalicha